Y ahora te mostramos este Volkswagen Golf Style DSG Paquete Fest modelo 2017 en color blanco puro. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, auxiliar, Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, bolsas de aire frontales y laterales, frenos ABS y rines de aluminio. Llévate este Golf por $310,000 pesos. Ahora puedes ver gran parte de nuestro inventario en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Car One Semi Nuevos y suscríbete.